En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a la perseverancia, a estar siempre insistiendo en la oración, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro él le responde No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo Se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario También les aseguro, pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Con una hermosa imagen, Jesús nos invita a valorar la insistencia El que persevera en un propósito El que pide sin desanimarse El que busca a pesar que demore en encontrar lo que desea El que llama y llama e insistentemente sigue en esa tarea Finalmente esa puerta se abrirá Pidamos esta actitud de perseverancia Tan difícil de cultivar en nuestros días En esta sociedad impulsiva, apurada siempre Que tiene muy poca capacidad de discernimiento Y muy baja tolerancia a la frustración Insistir es propio de sabios Insistir es la tarea que le pedimos al Señor hoy día En este día de la mano de San Alberto Hurtado Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les animen la perseverancia En no cansarse de insistir El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!